Buenas tardes a todos, vecinos, autoridades presentes, señor Intendente. Hoy los vecinos, más que asistir a la inauguración de una hermosa plaza, creemos que estamos asistiendo a haber hecho realidad un sueño, el sueño de haber convertido este predio en una hermosa plaza. Bueno, hoy me toca a mí estar aquí en nombre de todos, más que nada para agradecer. No quisiera olvidarme de ninguna de las personas que, por suerte y afortunadamente han sido muchas, las que de una u otra manera han dedicado su tiempo, su energía, su apoyo, para haber hecho realidad este sueño. En primer término queremos agradecerle a la concejal May Robles, porque fue la que desde un primer momento nos apoyó y nos mostró cuál había sido su proyecto que presentó en el año 2006 para darle lugar a este predio. En primer término queremos agradecer a los niños, que fueron los primeros que pusieron un pie en este predio por iniciativa propia. Ellos hace aproximadamente un año y medio organizaron una rifa, una canasta familiar, para poder comprar y hacer la canchita de fútbol. Y lo rescatable de eso es que lo hicieron por iniciativa propia, recolectando donaciones de los diferentes comercios o familia para llenar la canasta familiar. Queremos agradecerle al doctor Ricardo Lizalde, que fue quien nos donó dinero para poner tres juegos infantiles, la maca, el tobogán y la calecita. Queremos agradecerle también a Patricio López Mazzinelli, quien nos donó los fondos cuyos destinos fueron la adquisición de los 10 bancos de plazas. Queremos agradecerle a todos los vecinos que desde hace un año y medio han realizado todos los meses aportes voluntarios. Y con esos fondos se construyeron, bueno, se colocaron la red de contención para no molestar a los frentistas de aquel lado. Se construyó el aro de Basque, se compró el hormigón para la base del aro de Basque. No me quiero olvidar de agradecerle a Osvaldo Bruccini, que fue la persona que donó la mano de obra para la construcción del aro de Basque y para el armado del hormigón, y de todos los vecinos de que de una u otra manera aportaron. Aquellos que forestaron el lugar, aquellos que hace un año atrás, en la época de sequía, se encargaron de regar a cada uno de los arbolitos, a los frentistas que colaboraban con los maldes de aguas. Y no me quiero olvidar, y queremos hacer la entrega de una pequeña distinción, a Cristina Peta de Bruno, por favor que se acerque. Pido un fuerte aplauso para ella. Cristina fue la persona que se encargó todos los meses de ir casa por casa y recolectar los fondos que cada vecino aportaba. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Y bueno, hace aproximadamente un mes atrás, todos los vecinos vimos con una enorme alegría, nos encontramos una mañana con un batallón, una cuadrilla de 20 personas, máquinas viales, y con la inmensa alegría de que la municipalidad se hacía cargo, y en la continuación de esta obra, con toda la energía, el entusiasmo, la impronta que caracteriza a nuestro Intendente. Con lo cual le estamos eternamente agradecidos, y bueno, queremos hacerle un pequeño presente, que más allá del valor económico, Carlos, es el valor de agradecimiento profundo que tenemos todos con usted. Bueno, y para terminar, me estoy olvidando de agradecer al arquitecto Rolando, que fue la persona que desde un primer momento recepcionó la maqueta que diseñamos los vecinos, y fue, por decirlo de alguna manera, el nexo entre los vecinos y la municipalidad. Nosotros coincidimos cuando charlábamos, antes de esta inauguración con muchos de los aquí presentes, de que realmente nos queda una satisfacción muy grande el hecho de haber tenido un sueño, habernos propuesto algo, y de a poquito haberle ido dándole forma. Y bueno, uno se queda con esa frase, de que el hombre sepa de que el hombre puede, de que cuando una persona tiene un objetivo, tiene un sueño, ese sueño lo cree que lo puede hacer realidad, lo transforma en objetivo, lo baja a tierra, le pone toda la energía, todo el entusiasmo y toda la dedicación, es en un 99% de probabilidades que uno lo pueda llegar a lograr. Y eso fue lo que pasó acá. Muchas gracias. Gracias.